Lo que vamos a estudiar hoy es manejar los compuestos saturados y insaturados y los hidrocarburos, ¿correcto? La capacidad es que tú resuelvas ejercicios tipo, el día de hoy, estés preparado en toda tu capacidad, ¿no? Ahora, lean por favor el lema de hoy. ¿Cuál es el lema? El lema. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Obviamente, pues, Feliz Navidad y un próspero año nuevo, ¿no? Coman pavo, coman chancho. Bueno, que pavo va a estar caro. Pollo, no sé qué van a comer, pero yo tengo ya mis tres panetones asegurados, por si acaso. Depende, depende lo que nos dé el director. Ahora, de frente, vayamos con la clasificación. Los hidrocarburos se clasifican en dos grupos. Hoy haremos esta parte, ¿ya? Se califican alifáticos y aromáticos, ¿correcto? Los alifáticos se dividen en cadena abierta y cadena cerrada. Alicíclicos o también se llaman a ellos cíclicos, por si acaso. Se llaman cíclicos. Ya está. Ahora, los de cadena abierta se clasifican en cuatro grupos. Alcanos, alquenos, alquinos y radical alquilo. Hoy haremos solamente alcanos, alquenos. Hoy haremos alcanos, alquenos, alquinos. Las próximas semanas, para terminar, haremos alquinos con aromáticos. Y hasta ahí se cierra. No vamos a hacer funciones nitrogenadas, ni funciones oxigenadas, ni haremos funciones, ni petróleo. No está en el sílabo. No está. ¿Ya? Así que solamente me voy a abocar a ellos, ¿ya? Vayamos con los alcanos. Todo alcano termina en la palabra ano. Última palabra de determinación es ano, ¿correcto? Ellos tienen la dividización sp cubo. Ahí está. Es lo más importante que se puede sacar. Alqueno, por lógica, sigue la secuencia. Todo alqueno, ¿en qué termina? Si alcano termina en ano, ¿en qué termina alqueno? En ano. En ano, pues. En ano, ¿cierto? Pero, ¿cómo es su hibridización? ¿Este p cubo? Cuadrado. Cuadrado, ¿no? Cuadrado. Ya, perfecto. Alquino. Alquino sigue la misma secuencia. ¿En qué termina? ¿En? Ino. En ino, ¿no? En ino, perfecto. Ahora, ellos tienen hibridización sp. Sp, ¿ya? Para complementar, los alcanos tienen enlace simple. Los alquenos tienen enlace doble. Y los alquinos tienen enlace triple. Por este caso, triple. Alquinos tienen enlace triple. ¿Ya? Vayamos a ver con la terminología. A mí me interesa esto de acá. El prefijo, nada más. Lo demás, lo vamos a ver ahorita, ¿ya? A ver. Para uno. ¿Cuál es su prefijo? Eso sí, grábatelo. Prefijo para uno. Met. Continúen. Para dos. Rápido, rápido. Para tres. Para cuatro. Para cinco. Veinti. Para seis. Para siete. Ocho. Nueve. Nueve. Y diez. De. Ya, ya está. Listo. Vayamos con la nomenclatura. Se utiliza la nomenclatura UPAC. UPAC, 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 ¿ya? Ahora, a mí, esto de acá voy a borrar, esto tampoco lo necesitamos, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer es conocer uno, cada uno de ellos, ¿ya? Primero los alcanos. Alcanos, ya, alcanos. La fórmula de un alcano es la que yo voy a colocar en este momento. ¿Ya? Es carbono n, hidrógeno 2n, más, más, más 2. Tú te duermas. Ahora, vamos a trabajar con n, con n igual a 4. Yo voy a hacer con n 4, ¿ya? Observa. Si 4, H. Por favor, duplica el valor de 4. El doble de 4. 8. Súmale 2. 10. Esa es su fórmula general. Le llama but. Pero tú sabes que ese but, ¿en qué termina? ¿En qué termina? ¿Es un alcano? Ah, no. Un alcano. Dame ahora sí el nombre. ¿Cómo se llama ese compuesto químico? Butano. 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 Voy a hacer otro ejemplo más. Con n igual a, vamos a ver, con n igual. A ver, a ver, con n igual. A 9. A 9. De frente, díganme el valor de H. ¿Cuánto sale H? 20. 20, perfecto. Ya está. Nombre sería non. Pero agrégale. ¿Qué se le agrega? Ah, no. Ah, no. Un nombre. ¿Cuál es su nombre? Nonano. 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 Perfecto. Hagan ustedes para n. Para n igual a 7, por favor. Hagan para n igual a 7. Vamos a hacer por acá. Ya. Hagan para n igual a 7. Hagan para n igual a 7. A ver. Prefijo que vas a utilizar es el prefijo ep. 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 Ahí está. Envíenlo por chat. ¿Qué? ¿Qué? Ya. A ver. Yacira. Antonio. Yaren. Sergio. Yuliano. Ortega. Annali Padilla. Ronaldo Jaro López. Prete tu cámara. Muy bien, Yacira. Muy bien, Yacira. Muy bien, Yacira. Yacirita, te recomiendo que la C es mayúscula. El único error que estoy viendo. La C es mayúscula. Mira. La C es mayúscula. Lely me ha puesto hermano. Lely, yo no soy tu hermano. ¿Qué pasó, Lely? ¿Cómo que hermano de nuevo? O está escribiendo tu hermano o algo pasa con tu teclado. Jaro, envíame la fórmula. Fórmula y nombre. Fórmula y nombre. Ambas cosas. Muy bien, Ortega. Muy bien, Ortega. Muy bien, Yacira. Yacira Rivas. Muy bien, Ortega. ¿Quién más? Muy bien, Leslie Pérez. Leslie. Mayve. Pérez. Vázquez. ¿Cierto? Ya está. ¿Quién más? Antonio. Póngame, por favor, su nombre, Antonio. Nadie más me ha enviado. Me has puesto el nombre Antonio. ¿Cómo eso se va a llamar Antonio? Ay, Antonio. ¿Qué pasa? ¿Su nombre? Me has puesto Antonio de tu nombre. No, el nombre del compuesto. El prefijo que utilizas es este. Ep. Estamos en arcano. ¿Qué le agregas? Corrige, por favor, esto, Harold. ¿Ya? Para pasar a otro punto de una vez. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ronaldo, pero no me has puesto la fórmula, pues, Ronald. Envíame fórmula y nombre junto, Ronaldo. Así. Mira. ¿No pueden enviar un solo comentario todo? Así. Como yo estoy colocando. Así. Se envía todo un solo comentario. Ah, el profesor lo revisa, ¿no? Así. Algo así. Pero ustedes es con siete. ¿Ya? Me arrasco mi cabeza. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, Antonio Huanca. Muy bien, Harold Mesa. Pero el detalle es que tengo la cámara prendida. Prendida, prendida. Y que yo visualice que están trabajando. Listo. Listo. Ya está. Entonces, vamos a ver ahora radical, radical alquilo. Alquilo, mira. El radical alquilo se obtiene con la siguiente fórmula. TNH2N más 1. Ya no es más 2, es más 1. Todo radical alquilo termina siempre en la palabra IL. O, voy a inscribir la palabra IL. O aquí la de las dos. ¿Correcto? Ahora, jovencitos. Ahora, jovencitos. El detalle es, jóvenes. Yo pregunto. Cuando tú vas, por ejemplo, a comprar en la noche, imagínate que lo haya comido en tu casa, ¿no? Y vas a comprarte, por ejemplo, una hamburguesa. Pero no te vas, por ejemplo, a un centro comercial, ¿no? En la cual te va a comprar, te va a costar la hamburguesa 20 soles o 30 soles, ¿no? Te vas, por ejemplo, a la casera o a la vecina que vive al costado, ¿no? Y ella te vende su bróster o su hamburguesa, ¿no? Yo pregunto, sin molestar a nadie, la señora que prepara su hamburguesa, pregunto yo, ¿te cambiaría, te cambiaría ella o te cambiaría de aceite cada vez que tú compras una hamburguesa? Pregunto yo. O agarra y echa un montononón de aceite. Un montononón de aceite no echa y con eso fríe para toda la noche. ¿Cómo hace? A ver, ¿cómo hace? ¿Cómo fría ella? ¿Fríe como estoy indicando yo? O sea, se acerca a un cliente y echa un poco de aceite. Se acerca a otro cliente y acerca a otro de aceite. No echa un montón de aceite para toda la hora. Y una vez que se la acaba, puede volver a echar. ¿Cómo es? A ver, ¿qué funciona? Si han comprado una vez en su vida, ¿no? ¿Sí o no? En la calle. No, no cambia el aceite. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver. No cambia el aceite. No cambia el aceite, ya. Eso de ahí está demostrado, demostrado científicamente y le voy a pasar a la próxima clase, el texto, ¿no? La fuente bibliográfica en la cual te produce cáncer. Cáncer al colon. Al colon. Si peor, cocina con aceite, más barato, peor todavía. ¿Cuál es el detalle? ¿Cómo se genera el cáncer? Se genera cuando estos radicales al kilo, ¿correcto? Ese aceite te produce radicales libres o radicales al kilo, entra en contacto con tus células y empieza, se empieza, empieza a crear problemas dentro de tu célula. El mismo radical al kilo. Se ha demostrado ya científicamente su, su mecanismo de reacción. ¿Correcto? Entonces, estos radicales, algunos son benéficos, otros son cancerígenos. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Menos cuando se consume, o sea, las hamburguesas obviamente, sería una hamburguesa que tomas en tu casa, porque compres tu propio, tu propia hamburguesa, tu propio pan, tu propia cosa, ¿no? Y lo hagas con, a tu gusto, ¿no? No una de dos soles que te va a hacer para, te va a dirigir a la tumba, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Yo voy a empezar primero con N igual a 1. Yo voy a dar el primer radical, ¿no? Reemplazando sería C cuánto? C, C1, H cuánto. Calculen el valor de H. Y ustedes. 3, H3. Perfecto. Muy bien, Antonio. Muy bien. Y siempre se le pone una rayita. Ese 1 está de más. No voy a colocarlo. Ese 1 está de más, ¿ya? Listo. A ese se le llama MET. Completen. Con la palabra IL. Metil. Metil. Exacto. Metil. Ahora voy a hacer con 2. Hago con 2. Hago lo mismo con 2, ¿no? Sería C2. C2. H, ¿cuánto? H5. 5, 5. Y se llama ET. Completen con IL. Etil. 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 Ustedes van a hacer para N. Ya van a hacer para N igual. Para N igual a 4. Y para N igual a 6. Ya hagan ustedes con N4 y N6. Y me dan su nombre y su fórmula. A ver, vamos a ver. Ya está. Hagan para N4 y N6. Prefijo para 4 te ayudo. Vas a utilizar el prefijo boot. Para 4 es X. Listo. Aquí está la fórmula. Ahora vamos a ver. Verifiquemos. Gracias. 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 ¿Ya? Vamos. Reemplazan en la formulita, pues chicos. C, N, H, Tanto. Con 6 acá reemplazan y aquí reemplazan. ¿No? Es súper básico. Has puesto, Antonio, X-TIL. Y no es X-TIL. Es X nada más. Y le pones el otro término. Yacira, el tuyo está mal. El C no hay nada. El C es este valor. Yacirita, corrígelo, corrige, corrige. Muy bien, César. César Ortega. Muy bien, César. Esto lo ha hecho César. Los dos. Perfectamente. Muy bien, César Ortega. Muy bien, Antonio Huanca. Muy bien, Leslie Pérez. Muy bien, Ronaldo. Colócame a tus fórmulas. Dale con X-TIL. No es X-TIL. Es X y le agregas IL. Es X y le agregas IL. No es con T. Por favor, colócame la fórmula con mayúscula. Muy bien, Yacira Arribas. Muy bien, Yacira. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. No, Yacira. A ver, a ver, a ver, a ver. Está mal. Ahora está mal, Yacira, tu... No, está bien. No, está bien. A ver. No, está mal. Está mal tu hidrógeno, Yacira. En ambos, está mal tu hidrógeno. Es el doble del valor de N más 1. El doble de 4 más 1. El doble de 6 más 1. Ya ves, Yacira. Tú solo te equivocas. Ya, Ronaldo. Ronaldo, corrige tu error. Muy bien, Santiago Bocanegra. Ya, aquí le envía Bailón. Aquí le envía Sergio. Muy bien, Harold Mesa. Muy bien, Padilla. Annali. Muy bien, Jeremy Hernández. Sí, muy bien, Jeremy Hernández. Muy bien, Ronaldo, Jaro López. Creo que hasta ahí no me llegan. Nadie más, ¿no? Ya. Ya está. Ya entendieron eso, ¿no? Ahora, vayamos con Alquenos. Para terminar, y luego hacer cadenas ramificadas y lo preparamos, ¿ya? Alquenos. Tú sabes que el Alqueno, ¿en qué terminaba? ¿En el Alqueno? ¿En qué terminaba, recuerdas? ¿En qué terminaba el Alqueno? En. En. En Eno, pues, ¿no? Ahora, ¿cuál es la fórmula de un Alqueno? Te voy a dar la fórmula. Es carbono N, hidrógeno 2N. Profesor, ¿y usted cómo sabe la fórmula? ¿Tú piensas que cualquiera va a enseñar química? ¿Cualquiera va a enseñar química? 2 menos 2D. Esa es la fórmula exacta de un Alqueno. La fórmula global o general, ¿ya? Vamos a trabajar con eso, ¿ya? D significa, D significa enlaces, enlaces dobles, ¿correcto? Ahora, voy a hacer yo dos ejemplos. Cacta. Voy a trabajar con N igual a 8, ¿ya? Y D igual a 3, ¿ya? Observa, observa, observa. Primero hago mi reemplazo. Sería C8. H, ¿cuánto? Multiplica 2 por 8. ¿Cuánto es 2 por 8? 16. Ya, súmale 2. 18. 18, menos, menos, acá sale 18, 18, menos, 2 por 3. 2 por 3. 6. 6. ¿Cuánto sale esa resta, esa sustracción? 12. Perfecto, coloca 12. Ahí está. Vamos ahora con el nombre. El nombre sería octa, 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 tri, eno. Octatrieno. Eso de ahí se llama octatrieno. Profesor, ¿cómo sacan los prefijos? Para 8, ¿cuál es el prefijo? Para 8. Octa. Octa. Para 3. Tri. Tri. Octatri. Y le colocas eno. Octatri. Y le colocas eno. Voy a hacer uno más, ¿ya? Vamos a hacer con n igual a 5. Y d, d igual a 2. A 2, a 2, a 2, ¿ya? A ver. Igual, sería C5. H, ¿cuánto? 5 por 2. 5 por 2. 10. Más 2. 12. 12, acá te sale 12. Menos, 2 por 2. 2. 4 por 2. 8. 4, ¿no? ¿Cuánto sale esa resta de esa sustracción? 8. 8. Listo. Vamos con el nombre. Sería Penta... Di... Eno. Penta... 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 Hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Dudas. Quejas. ¿Está claro hasta ahí? Todo claro. Ya. Muy bien. Ustedes hagan con N... Igual a 7. Y de... No, 7 no. Igual a 9. Ajá. Igual a 9. Y de igual a... A... A 4. Ya está. Hagan con eso. Hagan con esto. Hagan con esto. A ver. Les envío para todos. Ya está. A ver acá. Trabájenlo. N... 9. D4. N... 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 Recuerden que para 8 es octa. Para 3 es tri. Para 2 es di. Para 5 es venta. Para 9. ¿Cuál será? Para 4. ¿Cuál será? Me pusieron en otro salón. Me pusieron... De 2. Me pusieron dúo. Octa, dúo, eno. Dúo no existe. En química orgánica. No existe. Los espero. Los espero. Los espero. Sincronización. 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 Gracias. A ver, verificamos su respuesta, chicos. A ver, me han puesto no, no es no, no es no, no es no. Si tú sabes que el prefijo para ocho es el verdadero prefijo para ocho, es ocho, 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 y tú sabes que yo no pongo ocho, yo lo hago terminar en a, octa, si fuera cinco sería penta, si fuera cuatro sería tetra, si fuera dos sería di, ahí no va a ser di, va a ser di. O sea, tengan mucho cuidado con los prefijos. A ver. ¿Sale esa respuesta? Cuatro, a ver. Sí, muy bien, muy bien, César, muy bien, César, César Ortega. Hoy está César, pero a full. Muy bien. Escúchame, Antonio, tú me has puesto nano. ¿Quién es nano? ¿Tu amigo? ¿O Nando? ¿A qué dice nano? No existe nano. ¿Quién es nano? ¿O el enano? ¿Quién será nano? Muy bien, Leslie, muy bien, Leslie, muy bien, Leslie, muy bien, Leslie, muy bien, Leslie. Non, non está mal. Non, non, no. Dieno, no. Si hay cuatro, acá hay cuatro, ¿cómo va a ser Dieno? Acá hay cuatro, Yacira. El prefijo para cuatro, ¿cuál es Yacira? Muy bien, non, non tampoco no. Ni Ronaldo, ni Yacira, ni Santiago. No, está mal. Ni Antonio, ¿qué ha puesto nano? ¿Quién es nano? ¿Nanoguerra? Nona. Tetreno. No, no es, no, prefijo para cuatro. ¿Cuál es el prefijo para cuatro? A ver, Leslie, ¿puedes ayudar a tu salón? ¿Cuál es el prefijo para cuatro? Escríbelo acá. Prefijo para cuatro y envíalo. Escríbelo, escríbelo, envíalo. Para todos. Prefijo para cuatro. Profesor, no puedo escribir para todos. Ahí, ya, ya. Ya está, ahora sí, puedes escribir para todos. Ya puedes. Muy bien, Antonio, ahora sí, corregido. Muy bien, Antonio. Muy bien. ¿Has puesto terraza? ¿Está más tu, 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 tu editor? El corrector. No, escribe. Pero cuando escribes acá en el Zoom, no hay corrector. Mira. Sí, que aparece. No aparece corrector. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Muy bien. Muy bien esto. Antonio ya corrigió. Muy bien, Harold Mesa también corrigió. Harold Mesa. Harold Mesa. Harold Mesa. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Muy bien. Nadie más. Nadie más me ha corregido. Yacira, el tuyo sigue estando mal en una letrita. La I no va. Yacira, quítala I, quítala I, bórrala I. ¿Nadie más? Ronaldo, faltas tú. ¿Alguien más? Para pasar a lo último ya. Ahora sí, vayamos a hacer, ¿sabes qué? Jóvenes, vamos a hacer cadenas largas o ramificadas. Mira. Estas son cadenas largas y ramificadas. Esto tú tienes que lograr nombrar. Yo te puedo poner compuestos bien grandes. Tienes que enchombrarlos, ¿no? Ahora, mira. Vayamos con los ejercicios de clase. Ya empezamos con los ejercicios. Nos centramos en los ejercicios. A ver. El tiempo que quede es puro ejercicio, ¿ya? Por favor, cuenten la cantidad de carbonos. Cuéntame la cantidad de carbonos. Cuenta, cuenta, cuenta. ¿Cuántos carbonos hay? Cuenta, cuenta. Al toque, para darle su nombre a eso. Tiempo de carbonos. Ya, 17 prefijos. Tú sabes que es E, ¿no? Pero como es un arcano, le agregas ano. Súper sencillo. Ahora, me voy a nombrar esto. Este compuesto de acá, ¿ya? Observa. Observa cómo lo nombro, mira. Lo que sí hace en ese compuesto, jóvenes, es seleccionar. Escucha. Se selecciona la cadena más larga. Así que la más larga es esta. La izquierda. Esta, toda esta. Por favor, ¿cuántos carbonos hay dentro de la cadena? ¿Cuántos carbonos hay? Se le llama cadena. ¿Cuántos carbonos hay? Seis. Seis. Ahora, acá hay una regla. Escucha. Deja lo que estás haciendo hacer y concéntrate acá. Si alguien te habla, alguien te llama, olvídate. Cero. Concentrase aquí. Yo puedo nombrar por esta parte de acá, que lo voy a colocar de color rojo. O puedo enumerar por esta parte de acá. Y le voy a colar un color azul. Se enumera. Tienes para enumerar dos lugares. Pero siempre se escoge el que está más cerca a las ramas. Esto que te queda sobrando se llama rama. ¿Cómo se le llama? Rama. Pero esa rama tiene su nombre. Es un CH3. Es un radical al kilo. De un solo carbono. ¿Y cómo se llamaba de un solo carbono? ¿Recuerdan? Le agregaban la palabra il. Lo hemos hecho hace rato. ¿Cómo se llamaba ese de un solo carbono? Metil. Metil. Cierto. Sí. El de abajo también es metil. ¿Estás viendo? Ahora, tú tienes que enumerar por acá. Por acá hay número. Por aquí. Por acá no. Muy lejos. Por aquí. ¿Cierto? Ya. A ver. Dale. ¿Este qué número sería? Si empieza por ahí. ¿Qué número sería? ¿Qué número sería? Voy a colocarle números a todos. ¿Ya? Observa. Todo lo que tú haces para que aprendan. A ver. Voy a colocarle nombres. Números. ¿Ya? Ya. A ver. Ese sería uno. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Sí o no? Uno. Ajá. Ya. Perfecto. Perfecto. Continúo. ¿El de ahí? Dos. Dos. ¿El de acá? Tres. Tres. Continúen. Ustedes. Sigan, sigan, sigan. Cuatro. Cuatro. Sigan. Cinco. ¿Y el último? Seis. Perfecto. Tanta énfasis. Puede ser esto, Antonio. Normal. Ya está. Ahí está. Ahora, el detalle es, jóvenes. ¿Ya? El detalle es que tú, por favor, cuando estás enumerando, cuando ya has enumerado, te des cuenta, te des cuenta, te des cuenta, este es metil y este metil, ¿en qué número están? Mira, ¿en qué número están colocados? ¿Su ubicación? En el dos. En el dos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, se coloca, como hay dos, hay dos metil. En el dos, tú colocas dos coma dos. ¿Por qué? Porque a él su ubicación es dos. Ahí está. Y del de abajo, su ubicación es dos. ¿Estás viendo? Por eso se coloca dos coma dos. Guión. Prefijo para dos. ¿Cuál es el prefijo para dos? Porque hay dos metil. ¿El prefijo para dos? Mi. Di. Pero como el nombre es metil, tú colocas dimetil. Guión. Ahora, como hay seis carbonos, prefijo para seis. ¿Cuál es? Hex. Hex. Agrégale ano. Hexano. El nombre de esa cadena o de ese compuesto químico es dos coma dos dimetilhexano. Vamos a hacer el de acá. Te preparas. Vamos a hacer el de acá, ¿ya? Concéntrate que luego van a ser ustedes uno. Esta H lo puedo borrar. Lo puedo borrar y lo puedo colocar acá. Sí. Te puedo hacer eso. Esta H borro y lo coloco acá. Ya. Listo. ¿Cuál sería la cadena más larga? Está al ojo, ¿no? Sí, abajo. Toda esta. ¿Puedes encontrar una cadena más larga que esa? A ver, intenta. Le reto. Le reto y le regalo cien soles. Aquí me busco una cadena más larga que esa. Ahorita, te yapeo. A ver, busco una cadena más larga que esa. Vamos. Tu concentración tiene que estar acá. No en otro lado. No mirando al cielo, ni al costado, ni que tu perrito le ha matado. No. Concentración aquí. ¿Ya? Busquen otra cadena más larga que esa. Les invito. A ver, busquen. ¿Hay una cadena más larga que esa? Busquen, pues, a ver. ¿Hay o no hay? No. No hay. No hay. Es la única. Ahora, ¿por dónde nombramos? ¿Nombramos por esta parte de acá, de color azul? O nombremos por esta parte de acá, de color amarillo. ¿Por dónde nombramos? ¿Por amarillo? ¿Por dónde enumeramos? ¿Por amarillo o por azul? Siempre se enumera el más cercano a la rama. Siempre, siempre. Por el azul. De este radical hasta llegar al amarillo, hay tres carbonos. De este radical, para llegar acá, hay un solo carbono. Entonces ya, pues, ese encuentro. Se enumera por acá. ¿Por acá le doy los números o le doy por acá? De la izquierda. ¿Por dónde? ¿Por el azul o por el amarillo? ¿Por el azul? Azul. Por el azul, ¿no? A ver. Doy los números. Doy los números. Empiezo, empiezo. Ahí sería uno, ¿cierto? Uno. Luego hay dos. Coloquen ustedes, coloquen ustedes. Aprendan, aprendan. Luego. Tres. Continúen. Cuatro. Sigan. Cinco. Continúen. Seis. Luego. Siete. Perfecto. Ahora, quiero saber, este radical, ¿cómo se llamaba? ¿Recuerdan su nombre? Me. Metil. Metil. ¿El de acá? ¿Cómo se llama? Me metil, ¿no? Metil. También metil. Metil, también. Metil, ya está. Listo. Ya pues, ahora sí. Este radical, ¿en qué número está? Mira, el número, el número, el número. En el dos. Perfecto. Este radical de acá, ¿en qué número está? Cuatro. Entonces sería dos coma cuatro guión. Prefijo para dos. ¿Cuál es? Pi. Pi. Como el radical se llama metil, dimetil guión. Prefijo para siete carbonos. Son siete. No. Ya, agrégale. Agrégale. Ah, no. Es nano. Ectano. 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 Dos coma cuatro dimetil ectano. Ya. A ver. Quiero que me hagan este ejercicio de acá ustedes. Solos. Sí. Este solo ustedes. Ya. Esto lo hacen ustedes solos. Me dan el nombre de ese hidrocarburo de cadena ramificada. Y yo le dije. Le traigo a ustedes. Hagan este ejercicio. Lo voy a enviar por chat. Denme su nombre. Químico. Bueno. Se envió así. No puedo enviar como está en la figura. Pero ahí lo están viendo. A ver. Hagan ese ejercicio. Voy a esperar. Busquen su cadena más grande. Y ya saben. Nombrar el más cercano a la rama. Siempre. Ya está. Ya está acomodado. A ver. Ya. Perfecto. A ver. Busquen su cadena. Uy. Está el ojo. Sí. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo nombran ustedes? Los espero. Los espero. ¿Cómo nombran ustedes? ¿Qué es? No. 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 Cuando hay tres ramas, escuchen. Por eso, pues, chicos. Cuando hay tres ramas, tú siempre tienes que enumerar, enumerar los más cercanos. O sea, empezar enumerando por el más cercano esas ramas. Por ejemplo, yo no puedo decir más. O sea, tú tienes que darte cuenta, ¿no? Tengo para nombrar por la derecha o por la izquierda. Entonces, yo sé que por la derecha estoy más cerca para llegar. Ah, ya, no puedo por ahí, ¿no? O por la izquierda estoy más cerca para llegar. Enumero, enumero por ahí, ¿no? Así se hace. Se enumera. Es decir, tus números tienen que ser lo más bajitos que puedas. No puede haber números muy grandes. Enumeración. Te hablo de enumeración. A ver. Apuren para poder hacer más ejercicios. Aquí hay más. Quiero hacer el ejercicio siete. Está perfecto. Hacer esto cuando te dan los nombres y te piden armar. Eso. Hoy hacemos eso, ¿ya? Apuren, apuren. ¿Ya? A ver. Está fácil. Me han puesto 2,4 dimetiltriano. ¿Cómo triano? ¿Que hay tres anos? ¿Cómo va a ser triano? Pues, se pasaron, chicos. ¿Que hay tres anos? Ahí dice triano. Y yo leo lo que está leyendo. Lo que me han colocado y estoy leyendo. Triano significa tres anos, pues. Yo no creo que este compuesto tenga tres anos. No es posible. A ver. Perfecto, 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 perfecto. Ya le ha resuelto una persona. Uno de sus compañeros. Y bien nombrado. Bien nombrado el compuesto. Bien nombrado. Bien nombrado. Muy bien nombrado. Ya, te ayudo. Te ayudo colocando la cadena, ¿ya? Creo que el problema es la cadena. Ya, te ayudo colocando la cadena. Te ayudo. La cadena es esa, ¿no? Esa es la cadena. Ya. ¿Tienes para nombrar por acá? Que lo voy a cambiar de color. ¿Qué? ¿Tienes para nombrar por acá? Así que tú escoge. Tienes dos lugares para nombrar. Tú elige. ¿Por dónde nombras? ¿Por el amarillo o por el morado? ¿Por dónde numeras? Por el amarillo. Eso lo ven ustedes, pues, ya. O sea, yo te estoy ayudando hasta ahí. Hasta ahí yo estoy ayudando. Eso no, no. El profesor no va a resolver el ejercicio, ¿no? Yo ya resuelto cuántos ejercicios. Esto de acá lo ven ustedes. Ah, ya. Yo ya. Por favor.